Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Reina Elizondo y hoy quiero compartirles algo que les va a servir bastante para las personas que apenas están iniciando en esto del mundo de las camisetas, de diseñar, de personalizar cosas. Bueno, lo que hoy les quiero platicar es el transfer, que es una manera sencilla, fácil y económica en la que pudimos hacer camisetas. Cuando nosotros vamos iniciando, no siempre tenemos el dinero para comprarnos, ya sea impresora de sublimación o un plotter o una laptop, puede que tengamos muy bajo nuestro presupuesto, pero siempre hay que buscar maneras ya sea para juntar el dinero o para iniciar. Si no has visto el video de cómo juntar el dinero para comprarte tus máquinas, tengo un videito por aquí lo voy a poner, para que lo vayas a ver. Así que con esta técnica vas a poder hacer ese plan que te mencioné ahí. Quiero darles los pros y los contras para que ustedes desde el principio sepan qué es lo que están haciendo, ¿verdad? El transfer técnicamente son unas hojas que vienen como con un adhesivo en la parte de atrás, que se pueden imprimir en impresoras normales, la que tengas en tu casa, ya sea de inyección de tinta o láser funcionan bien. Y es así de sencillo, tú imprimes el diseño que tú quieras en estas hojas, en tu impresora, sale, ¿verdad? Ya sea que lo recortes a mano, si es que no tienes un plotter, lo recortas, lo pones en la camiseta y lo planchas. Normalmente se necesitaría una plancha de presión, pero si no tienes puedes empezar con una plancha de ropa, lo pones en una superficie plana y ahí lo empiezas a planchar. Bueno, existen dos tipos de transfer, los de ropa clara y los de ropa oscura. Y como el nombre lo dice, ¿verdad? Es para que tú puedas hacer el diseño según lo que, en la playera que vas a hacer. Normalmente el transfer funciona en camisetas de algodón, en poliéster o en combinados de poliéster y algodón. La verdad he tenido un poquito de malos resultados porque el transfer se como que se transparenta si es que tiene poliéster. Entonces funciona perfecto en algodón. Bueno, el transfer para ropa clara se tiene que imprimir en modo espejo y al momento de ponerlo en el diseño se pone boca abajo. Así se plancha y hay que esperar a que se enfríe para retirar el papelito que tiene en la parte de atrás. Y lo contrario con la ropa oscura. Tú lo imprimes normal, le quitas el papel que tiene en la parte de atrás y lo planchas así viendo para arriba el diseño. Ahora también se puede utilizar en una ropa blanca, ¿verdad? Pero haz de cuenta que es un material blanco en el cual se imprime. Si tú quieres hacer un diseño que no tenga fondo, vas a tener que recortarlo porque el fondo es blanco y quedaría como un cuadrado, ¿verdad? En la parte de atrás. En un futuro que te puedas comprar un plotter de corte, ahí es donde se puede cortar más sencillo, ¿verdad? No tienes que cortarlo todo a mano. Pero en lo personal yo inicié cortando todo a mano. Ahora te voy a platicar los pros y los contra del transfer. Bueno, ¿verdad? Que podemos hacer es que es bien barato. Las hojas valen más o menos dos dólares o uno cincuenta dependiendo dónde la compres. La impresión de tinta también es económica y más si estás inscrito al Instant Ink, que si no has visto el video también te lo voy a dejar por aquí arribita. Y ya nada más sería el proceso de diseñarlo. Puedes iniciar en tu celular, puedes hacerlo obviamente más elaborado en una computadora, pero el proceso sería pues sencillo, técnicamente. Tiene la facilidad de poner fotografías, ya cosa que con el vinil pues no se puede por el momento. Y esto te permite pues hacer diseños más elaborados, por decirlo así, o más personalizables, porque hay gente que quiere fotografías. También el proceso de hacerlo es muy sencillo y es muy rápido, el cual te va a permitir también, por ejemplo, hay gente que quiere una playera para el Día del Padre, simplemente le ponen la foto y listo. Otra cosa buena que me gusta es que puedes encontrar el material en todos lados, hasta en Walmart, en Hobby Lobby, en Michaels. Hay de marcas a marcas, pero sí es fácil encontrar el material. Bueno, ahora les traigo las cosas negativas. Esta técnica a mí se me hace pues no muy profesional, porque tiene muy corta duración de color. Todo depende del transfer que tú compres, pero con las lavadas se empieza como a decolorar. Hay unas marcas bien feitas que al primera lavada se le cae todo, pero si encuentras una buena vas a poder, se puede mantener bien. No las deberían de recomendar para compañías, porque pues se supone que un uniforme se tiene que estar lavando, para eso yo siempre recomiendo usar vinil. Bueno, otra cosa, por ejemplo, yo las ofrezco es como para un velorio o para un cumpleaños, que probablemente el día más importante es el primero, ¿verdad? que las van a ocupar, pero para un, le digo, para un negocio nada recomendable, porque se les va a deslavar muy rápido. Otra cosa que no es tan bueno es que se siente como un poquito grueso en la parte donde va el diseño. Entonces, si cuando tú lo lavas o lo secas en la secadora, probablemente se siente un poco plástico o grande, ¿verdad? Como un cuadro grande, pero sí no incomoda, la verdad. O sea, se ve, siente el diseño aquí, pero no es algo muy incómodo. Otra cosa que si vamos iniciando y queremos hacer diseños un poquito más complicados, pues tendremos que recortarlos a mano y hacerlo, no siempre son sencillos, no sé si me explico. Con el plotter puede ser más sencillo, pero cuando vas iniciando lo tendrías que hacer a mano y se vuelve un poquito tedioso o tal vez informal, que se vean como que los recortes de las tijeras un poquito feitos ahí, ¿verdad? Pero bueno, le digo, yo también inicie haciendo lo mismo. Bueno, primero, ¿qué necesitas para empezar a hacer transfer? Necesitas una impresora, ya sea de láser o de inyección de tinta. Necesitas un dispositivo, te digo, para que hagas tus diseños o empieces a mandar las fotos ahí a imprimir, ya sea en tu celular, en tu tablet o en tu computadora. Otra cosa que necesitas es una plancha, les digo, puede ser una depresión, pero si no tienes, pueden empezar porque no son los resultados tan buenos, pero con una plancha de ropa. También vas a necesitar un papel como cebolla o un papel teflón para proteger el diseño al momento de que lo estás planchando. Pues nada, todo lo demás sería como tijeras o tal vez cinta térmica para colocarlo en la playera y después plancharlo y que no se mueva. La verdad no son tan costosas, son cosas que tenemos en nuestra casa, pero pues con el tiempo vas a poder ir agarrándole la onda a esta técnica. En conclusión, es una buena técnica para iniciar, para practicar o si tú quieres hacer algo como para tu casa, tu familia, está súper. O sea, si hay un evento, cualquier cosa, tú puedes hacer las playeras que quieras. Si es para negocio o estás iniciando tu negocio, yo te recomiendo que solamente lo hagas al principio. Lo que puedes comprarte tal vez lo que necesites para una máquina o una plancha o una impresora un poco más profesional para que los trabajos que tú vayas entregando pues sean de la mejor calidad posible. También si ya vas a empezar a venderlo, siempre es importante aclararle al cliente. Le vas a decir, mire, tengo esta técnica con la que estoy trabajando, no es muy durable o te puede durar más si tú la lavas con agua tibia o fría y volteada la ropa al revés, ¿verdad? Es como tú la puedes cuidar un poquito más. Es importante siempre aclararlo para que el cliente no se sorprenda que en la primera lavada el color empieza a verse un poquito más bajito. La verdad yo siempre prefiero trabajar con vinil o con otra técnica como la sublimación, pero hay muchas ocasiones en las que se puede hacer. Por ejemplo, para funerales he hecho muchísimas y es un trabajo en el que tú puedes ofrecerlo, ¿verdad? porque sabemos que no vamos a ocupar la playera pues todos los días. Otra cosa buena, antes de que me vaya con el transfer, no solo puedes hacer playeras. Yo he hecho almohadas, o sea, compré las almohadas, las fundas de la almohada en Amazon e iréis pongo el diseño y también queda súper bonito. Es como para textiles. Y pues nada, yo creo que hasta aquí terminamos. Pronto tendré el vídeo más técnico de cómo tú haces tu playera en ropa clara y en ropa oscura, con temperaturas y todo eso. Para que tengas una idea más concreta de cómo se hace esta técnica. Espero que te haya servido mucho el vídeo. Recuerda seguirme en mis redes sociales como TikTok, Instagram o mi Facebook, donde voy poniendo más información que te va a servir bastante en tu negocio. Y pues bueno, nos vemos a la próxima.